Música Sarita en Curuzucuatiá fue por primera vez a un baile al boliche y conoció a un noviecito muy lindo que se enamoró Ingresó a la Fiscalía una denuncia por una desaparición de una menor Se determinó en un primer momento que la menor desaparecida de esta madre que había sido engañada con un muy buen grado de vulnerabilidad ya que era del norte del país, quedó embarazada en esa whiskería en Santa Cruz Música La menor se las quitaron los dueños de la whiskería haciéndole firmar papeles cuando tenía tres meses de edad y se les llevaron al Paraguay Y los padres ven que Sarita empieza a cambiar la conducta que se quiere casar, que quiere dejar de estudiar y faltaban unos meses para terminar el sexto año Cuando quieren acordarse, Sarita desaparece y la llaman del hospital había tenido un coma de droga El papá del muchacho era policía La menor estaba en Paraguay Volvimos y se hicieron todos los pedidos internacionales para ir a buscarla, la menor, para la restitución Hasta que pasando un mes la secuestra una camioneta delante de sus cuatro compañeras la levantan y se la llevaron Desapareció cuatro meses y ella pudo escapar Porque hacía, disimulaba, le daban pastillas como droga Y ella hacía que tragaba y devolvía en el baño El día que nosotros la justicia de Paraguay se le entrega ese día puntualmente cumplió sus once años Fue muy emocionante el encuentro en sí de la criatura con la madre manipularle once años a su hija y que no se le devolviesen creo que ninguno le... A mí me llegó muy profundamente yo uno que tiene hijos bueno, me llegó más todavía ¡Gracias por ver el video!